Es inquietante la situación que manifiestan la gente, los trabajadores de Estado y en realidad la sociedad en su conjunto por el malestar que ha traído el no incumplimiento de los pagos en tiempo y forma por el Estado Provincial. Sumado a esto, una situación que en el orden nacional es la peor que hemos vivido desde hace muchos años, los índices de pobreza, ustedes ya han escuchado, la población en general que se han disparado. Nada indica que vaya a ser mejor en la próxima medición que creo que es en el mes de marzo del próximo año. Tampoco podemos esperar ningún milagro después de las elecciones, más allá de quién gane las elecciones a nivel nacional, cualquiera de los que asuman van a ser personas que también van a poder equivocarse y a cometer errores, más allá de las buenas intenciones que tengan. No podemos esperar que esto cambie rápidamente, con lo cual se avecinan tiempos que no son fáciles. En el orden provincial, como decía Belalmino recién, más allá de que están volviendo a normalizarse las distintas cuestiones del Estado, la educación, la salud, esperemos que todos se normalicen lo más rápido posible y manifestar también desde aquí que, no es que, como manifestó algún vecino ayer de los que participó de esta reunión, que no se hace nada o que se hace poco, este Consejo ha participado en las marchas en apoyo a los empleados estatales en las cuales ha sido invitado siempre. Los hemos recibido a todos siempre. Hemos sacado una declaración en su momento, instando a las autoridades, en especial al señor gobernador de la provincia, que arbitre todos los medios necesarios para darle solución a esta cuestión y lo seguimos manifestando desde acá. Pero bueno, como ocurrió ayer en esta reunión, si bien hay vecinos que vienen a manifestar de forma pacífica, como debe ser la manifestación de siempre, y en esto coincido con el concejal Furque, el tema es que cuando no hay respuesta o la respuesta no satisface en las necesidades de todos, las manifestaciones se empiezan a poner violentas. Y esto le cabe a algunos manifestantes y entiendo y comparto lo que se dijo aquí, que no es la forma de hacerlo. Y otros, como hay de todo en la viña del señor, también quieren sacar algún rédito político de esta situación. Gente que yo les diría, bueno, pónganse en una lista y vayan a participar de elecciones para manifestar lo que ustedes piensen. Y en este caso lo han hecho. Y bueno, la sociedad los ha castigado con su voto porque llevan menos gente que una moto. Entonces, quieren venir y manifestarse acá y creen algunos que levantando la voz van a lograr situaciones distintas. Así que, bueno, que sigan participando. Este consejo siempre va a estar atrás de los reclamos de los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.